Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas De tener dormido y de respirar, de mirar, ¿qué es lo que se? ¡Eh! ¡No te vayas así, ¡bajo! ¡No te vayas! ¡No! ¡No te vayas así para despertarme un chacero! ¡No te vayas así! ¡No te vayas así! ¡Ahora no te vayas así! ¡Vamos! ¡No te vayas así! ¡No te vayas así! ¡No te vayas así! ¡No te vayas así! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal!